La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En ese país con el que yo sueño, Cardenal Cipriani Usted será el jefe de la Iglesia Católica Pero usted no va a recibir, ni usted, ni sus obispos, ni sus monaguillos Un sueldo del Estado peruano Porque las Iglesias, para que sea justo, todas deben recibir el mismo trato del Estado Ninguna debe recibir un trato privilegiado que resulta siendo discriminatorio con las demás Todos los ciudadanos pagamos impuestos, no todos los ciudadanos somos católicos practicantes Ni compartimos la moral del Cardenal Cipriani Y entonces eso a Cipriani yo creo que le debe dar un poquito de miedo Sobre todo porque en las encuestas La gente que antes no sabía esto Que la Iglesia Católica es la única confesión religiosa que recibe dinero Y no poco del Estado peruano Lo que es discriminatorio respecto de todos los otros ciudadanos Que no pertenecen o no practican esa religión Pues ahora la gente empieza a decir ¿Y esto por qué? El Estado debería ser laico El Estado no puede estar secuestrado Por una confesión religiosa Lo que Cipriani quiere no es gobernar a la Iglesia Católica Sino que las leyes de la Iglesia Católica sean las leyes de la República Peruana Pero eso, cuando yo sea presidente, no lo voy a permitir Y no voy a ir al Tedeum Y no voy a comulgar hipócritamente como Alan, el adúltero Y no le voy a besar la mano al cuervo de Cipriani No Ojo con eso Se cierra el caño, Monseñor Cipriani Va a seguir recibiendo millones de soles del Estado Se le acaba la fiesta Pluma, pluma, gay